Vamos a hablar de 39 Defaults, o 39 Defaults, de Marc Gómez González, con un subtítulo ¿Hasta dónde llegarías para defender tus ideales? La directora es Laura Madera, los actores son Ana Adams y Juan Caballero, y estáis en Teatro Guindalera los miércoles y los domingos a las ocho y media. Miércoles y domingos a las ocho y media. Así que hay una activista española, que es Ricard, que es el personaje que interpreta a Juan, que ha estado en una conferencia en Nueva York, y que mientras espera noticias de Luke, su contacto en la ciudad, pues conoce a Liz, una joven que le invita a su apartamento, donde transcurre la acción, además en tiempo real, no conocemos mucho a los personajes de esta historia, vamos a ver, estamos nuestros pendientes de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, y ahí van pasando cosas. ¿Quién sigue? Venga, lo que sigue no podemos desvelar tampoco mucho lo que pasa, pero bueno, lo que queremos hablar, lo que quiere hablar Laura, la directora, y la historia inicial, el texto, es hablar un poco sobre la desconfianza, sobre cuánto conoces de la otra persona a quien acabas de conocer, se van sacando capas de la personalidad de cada uno, se va viendo los ideales de uno, las dudas del otro, y así se giran, pasan de uno a otro, pasan de la seducción, pasan de la duda, pasan del miedo, pasan de la desconfianza, al empatizar con el otro, o sea, como van pasando por muchas fases de una, los desconocidos lo que puede pasar en una noche. Sí, Ricardo acaba de llegar, el personaje de Juan acaba de llegar a Nueva York, es esa sensación de no conocer a nadie en una ciudad nueva, de repente alguien de allí te ofrece su casa para, bueno, si el personaje mío le ofrece tomar algo en su casa, o sea, es esa sensación de no conozco a nadie, no sé dónde está nadie, de repente un poco de ayuda, pero hasta dónde te fías de eso, ¿no? O sea... Claro, es que es lo que sucede, tú conoces a alguien, tienes que embarcarte en un proyecto, estimas que estás en una ciudad extranjera, hasta dónde te fías, hasta dónde, ¿qué querrá de mí, no? Esa desconfianza que tenemos muchas veces cuando conocemos a alguien... Que es fuerte, ¿no? Nunca aceptamos que simplemente alguien pueda ayudar, nunca nos creemos... Es fuerte eso, ¿no? Que alguien te ayuda y siempre pensamos que quiere, ¿no? Nunca creemos que damos por el placer de dar, que puede ser también, pero bueno, se habla de eso un poco también. Fíjate, yo tenía, no sé para qué me hago un guión, pues yo tenía preparado el guión de la entrevista, y... Entonces, claro, la primera pregunta que tenía... Es que Juan me está abriendo guiones, ¿está? Sí, sí, yo siempre cotía. Y yo la leo de aquí. Estaba diciendo, como Juan ya es aquí veterinario en este programa, que ha estado con nosotros en una ocasión, y que le invitamos a que viniera más, pero bueno, que está muy liado y no puede más. Juan Caballero, preséntanos a Ana Adams. Bueno, pues Ana Adams, como ha dicho gente por ahí, que están descubriendo, y Ana Adams es una actriz que lleva tiempo trabajando, trabajando mucho, en esta historia es Liz, somos los dos, ella y yo solamente, y Ana es una actriz... es que puedo hablar mucho de ella, y todo bien, no porque la tenga adelante, pero bueno, es una chica con la que... una compañera con la que es muy fácil trabajar, es... ella ha vivido en Barcelona, es de familia británica, por lo tanto, el personaje de Liz, que la gente se queda muy en shock al oírla, con ese acento tan perfecto americano, y encima es que ella es británica, no, le viene natural, pero ella es de origen británico, que tienes que hacer, es muy distinto... No, no, para distinguir un acento británico, un acento americano hay que saber mucho, es decir, yo sí que evidentemente tienes un acento que se te nota que el inglés, cuando hablas en inglés en la obra, te es natural, y te es el sistema materno, Eso se nota, pero bueno, te voy a distinguir si es acento americano, de Los Ángeles, de Nueva York, o británico... Claro, si tienes que hablar mucho, pero desde dentro, claro, sí, es el trabajo este de los acentos, es lo mismo que si te dicen de hacer de argentino, o hacer de mexicano, que no, es la misma lengua, pero no tiene nada que ver, entonces sí, sí, bueno, te he presentado con cosas muy buenas, Ana, yo quiero que me digas algo malo de Juan Caballero. No, es que el otro día le buscamos el título que se merece, que Juan Caballero es el rey del off, ese es su nuevo nombre, el rey del off del Madrid. Me dijo al salir de un día de yernos que aman, dice, ¿cuándo vas a hacer algo más comercial? Hago un llamamiento para que me contraten a lo que sea, me da igual. No, la calla Juan, que Juan trabaja demasiado, nos roba el trabajo, estábamos viendo en la moto diciendo, me han llamado de la tele, me han llamado de un anuncio, me han llamado de otra obra, no puedo porque tengo, estoy en mil cosas, no sé qué. Entonces, eso es lo malo de Juan, que tiene demasiado trabajo y no nos deja los demás trabajos. Bueno, ella no es competencia mía, o sea, yo no soy ni rubia, ni tengo ese cuerpo. Algo malo, cuéntame algo malo, un defectillo tendrá. Jolín. Bueno, lo digo yo, yo puedo decirlo. Es demasiado guapo. No, soy muy perfeccionista, demasiado. Bueno, volvemos a la obra. Y lo sufre, la pobre. Claro, se titula 39 defaults, o 39 defaults, claro, un default es un impago. Sí. Básicamente es cuando tú tienes una hipoteca y no la pagas, o cuando tienes un préstamo y no, te declaras y dejas a pagar. Claro, nuestro personaje, Ricard, el personaje que interpreta a Juan, es un indignado, es un antisistema. No te veamos perro flauta, porque no, pero bueno. No, por Dios, no, no. Es un especialista, va dando cursos, va dando conferencias por el mundo y él es el que ha dejado 39 préstamos sin pagar. Lo cual es prácticamente imposible porque alguien que te dejas pagar uno no te da el otro ni de coña. No, esto es una historia real. Es una historia real. Está basada en Enric Durán, que es un activista catalán que ahora está en paradero desconocido y sigue dando charlas a través de las redes y él lo que consiguió es a través, claro, de una serie de estratagemas legales ir pidiendo una serie de créditos que después... Con nóminas falsas y tal. Con nóminas falsas. Una cosa que el rastro es muy difícil de seguir. Como dando a entender que se puede incluso engañar a los bancos. Quiero decir, en esta época también, ahora igual no tanto, pero en esta época que te doy un crédito y te doy dos para que te compres un coche y te doy otro y te doy otro y te doy un este, claro, de repente, si hay un vacío por ahí o un hueco donde poder meterse entonces él fue acumulando. Bueno, fue la época esta de que el gobierno empezó a rescatar a todos los bancos entonces su acción y su speech era que el gobierno nos estaba robando el dinero a nosotros dándoselo a los bancos y yo solamente estoy recuperando ese dinero. El dinero que ese es nuestro. Exacto. es, bueno, es una acción bastante idealista y él habla mucho de que no se puede robar a un ladrón. O sea, lo que hablamos tanto de cómo son los bancos y los banqueros y los políticos que nos están robando por todos los lados, ¿no? Entonces, una cosa muy idealista. ¿De las paredes se puede llegar por defender tus ideales, que es el subtítulo de vuestra obra? Claro, pues en este caso es interesante lo que hablamos también, o sea, hablamos de una visión un poco así menos positiva del ser humano, ¿no? Porque sí que habla de Ricard como este tipo con estos valores, pero a la hora de Liz iremos descubriendo que tiene otra serie de secretos, otra serie de valores con los que, bueno, yo tengo mis valores, pero claro, cuando chocan con los de otros o cuando tengo que ayudar al otro de alguna manera, como en el fondo son muy individuales. Porque nosotros cuando vemos la obra, nosotros sabemos, conocemos a Ricard, Ricard se presenta, casi sabemos su vida o nos la podemos imaginar perfectamente, pero Liz es una total incógnita y estamos durante toda la obra diciendo ¿quién es esta mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su historia? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, es muy interesante eso desde nivel actoral porque, bueno, tiene llamadas que no se sabe dónde está llamando, le pasan cosas, pero es como siempre tiene que esconder el estado en el que está, no puede, tiene como dos caras, ¿no? Algo que le, sabes que le está pasando algo pero no sabes el qué y puertas afueras como todo está bien, no pasa nada, entonces eso crea mucha curiosidad, ¿no? Desde fuera también. Interesante. Sí. De actuar. ¿Qué nos puede decir? Y este es La sala de Quintalera. Eso es. Estamos ahí. Todo un lujo porque Quintalera normalmente programa producciones propias. Producciones propias. Sí, es que presentamos este proyecto, se iba a presentar para el Fringe, porque ya se presentó hace dos años en inglés, con los actores americanos, porque viene la obra de Estados Unidos, de Nueva York se presentó, lo cogieron, no se pudo hacer, se volvió a presentar este año y claro, el volumen ya del Fringe ha sido inmenso, ¿no? Entonces decidimos seguir adelante con el proyecto y se hizo en apartamentos. Se invitó a Juan Pastor, vino y le gustó la propuesta, a pesar de quizá no ser un tipo de teatro que es del estilo, pero sí con la filosofía que a él le gusta expresar, ¿no? Entonces nos ofreció la oportunidad de venir los miércoles y domingo. Y la guindalera, que es lo que hablamos. Que siempre aprovechamos para decir que está en peligro de extinción la guindalera porque, bueno, iban a cerrarla en septiembre, o sea, ya debería estar cerrada, pero está aguantando hasta diciembre y que hacemos un llamamiento siempre a los espectadores y a los oyentes, más bien, a que vengan a apoyar la sala porque, bueno, con un poquito de... de... De ayuda. De ayuda de todo el mundo y que venga gente que siga abierta, ¿no? Es una sala que también fue víctima del recorte de los proyectos de las instituciones y al final mantener una sala, 80 espectadores, con funciones de jueves a domingo, de miércoles a domingo, pues al final es muy complicado y eso que ellos lo hacen con producciones propias, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente aquí en la guindalera hemos hablado de muchas ocasiones de esa situación, de los micromecenas que también siguen apoyando el proyecto y con nosotros hemos traído a Juan Pastor, hemos traído a María Pastor, hemos tenido muchas de las obras que se han hecho allí. Yo soy un habitual seguidor y un habitual visitante de la guindalera en casi cada una de las proyecciones. Ahora vosotros, por ejemplo, estáis representando la función 39 Defaults los miércoles y los domingos y es que los jueves, los viernes y los sábados se ha recuperado Duet for One. Buenísima. Fue una de las grandes maravillas de la temporada pasada, estuvo en el Top 7 con Duende durante mucho tiempo, ahora lo hemos vuelto a recuperar también porque se ha reestrenado y con Juan Pastor y con María Pastor y evidentemente hay que apoyar a la guindalera, hay que ir, hay que ir al teatro y hay que apoyar a otras tantas salas que también luchan por sobrevivir. Sí, eso es lo que digo yo, que ahora ya, pues eso, como hay tantos recortes y tal, dependemos de la gente, que la gente sea consciente de eso, de que ya todos dependemos de que la gente vaya al teatro. Bueno, por certien en defaults. Sí. Eso es. En sala guindalera. En sala guindalera. Y domingos. Y domingos. 20 y 30. Este domingo. Hasta no sé cuánto, hasta que dure. El momento de octubre. Sí, el momento de octubre. Ya se verá. Y ha sido un placer teneros aquí en los estudios de Radio Enlace a Juan Caballero y a Ana Adams. Ya te metemos en la nómina también de gente con duende. Muchas gracias por tenernos y invitamos a todo el mundo que venga a verla ahora. Eso es. Pues muchas gracias. A ti. Gracias. A vosotros.